¡Hola amiguitos! Vamos a aprender a dibujar y pintar a nuestro amigo. ¿Lo conocen? Es Olaf, nuestro personaje favorito. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos quedó hermoso! Ahora pintemos. Pintaremos sus botones de negro. Sus brazos y pelo los haremos color marrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué color es su nariz? ¡Naranja! ¿Saben de qué está hecha su nariz? ¡Es una zanahoria! ¡Olaf está hecho de hielo! Entonces vamos a remarcar sus bordes con celeste porque de ese color es el agua. ¡Suscríbete al canal! 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 Usaremos el azul para colorear dentro de su boca Gracias por acompañarnos hoy dibujando y pintando a Olaf Nos vemos la próxima ¡Gracias!